hola a todos y bienvenidos a mi canal gamer vamos a darle con todas a ver cómo vean esta partida donde caemos donde caemos vamos a saltar aquí mismo amigos vamos a saltar aquí mismo vamos a buscar la muerte o la victoria la muerte o la unplug quiero llegarme a un par de kills de esta partida de momento no veo a nadie de momento no veo a nadie eso creo de todas maneras vamos a estar siligosos por si aco quiero que estoy solo en el mapa me voy a jurar que me va a tocar una mp40 así que No tengo una bala. 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 por qué me tiene más asustado el de aquí que está aquí cerca conmigo que hace que no dispare ese cacón no vale hay que cansarlo también para que sea serio falta uno ese no era falta el de la madre el que estaba detrás de esa pared que ya lo mató si no lo mató no sé si lo mató no escuché disparo no escuché disparo pero no sé qué digamos que está muerto el de rojo también pero debería estar el cadáver por allí no está o sea que está vivo ya vamos a buscar vamos a buscar vamos a buscar vamos a buscar por allá no creer que se me haya ido lo juro tiene que estar aquí a menos que lo haya matado en otro lugar que no puede ser donde estaba la pared vamos a buscar vamos a buscar cerrar amigos vamos a buscar vamos a ver que consigo que maldición Andy Windows que lento tu juego pero bueno la sacré que no había nada de entrar aquí cerca eso creo que ya veo p*** raros 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 wow se me perdió ese tipo bueno que no hay nadie vamos a ver aquí por si la mosca está por aquí explotó el carro si porque siempre explotan los vehículos la mina esa vamos a ver aquí esa que cuanto sea un cobarde que no se escuchan está bien escondido ya viene joda tiene más paredes que que la muralla china amigo hola oh maldición mi nombre pum lo mató ok ah 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 lo mató no se fue escondido ah 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 Diablos, diablos. Bueno, chicos, vamos bien. Vamos bien, cada día mejorando un poco más. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien No, que embustería, amigos. Que embustería, amigos. Bueno, espero que hayas disfrutado la partida, chico. Fue épica. Cinco kills. A ver cuántos puntos me dan. Vamos a ver quién gana, amigos. Uf, me mató ese tipo de... No, de M. Vamos a ver dónde está la victoria de quién ganará. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Destrás de la caja de... ¿De Luke? Sí, sí hay. No, no, no. Está aquí al lado de él. Uf, creo que está muerto, amigo. Bueno, bueno. ¿Quién gana? Está ahí arriba. Se te va a acabar la pared. Estás en desventaja por el momento. Si no sales, agáchate y disparale. ¿Cómo harás? Uf. ¿Cuántas bombas tienes? Tienes nada que hacer que no hay que enfrentarlo, amigo. Muerte. Cúrate. No tienes bomba para curarte. Ya veo que no tienes bomba para curarte. Estás muerto, amigo. Perdiste. Uy. Épico si la ganas. No creo. Ya. Buena partida, chicos. Espero la haya disfrutado. Rompe con un like. Con un gran diosolá, chicos. Y nos vemos en una próxima oportunidad. 43 puntos. Voy a matar a 5. Vaya, vaya. Y quedar de eso. No lo puedo creer. Me han dado hasta 60 por peor cosa. Bueno, chicos. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.